Hacia Bahía Blanca, ahora para hablar de un caso de hostigamiento por parte de agentes de la Prefectura Naval para con Cuidacoches, que sacaron a 11 personas de la Plaza Rivadavia de esa ciudad con hostigamientos. Realmente recibieron maltratos y por eso ahora se está metiendo la justicia para poder mediar ante este conflicto. Vamos a hablar ahora con Graciela Cortázar, que es defensora general, que se interpuso un habeas corpus para que sean liberados estas personas que están detenidas y que tienen que comparecer ante el juez para ver si hay realmente motivos para mantenerlos detenidos. Buenos días, Graciela, bienvenida a QM Noticias. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Te puedo hacer una corrección de lo que acabas de decir? Sí, por favor. En realidad, estas personas nunca estuvieron detenidas. Nosotros, como bien dijiste al principio, la acción que nosotros interpusimos ante la justicia de garantías es para evitar que continúen los hostigamientos. Ellos eran víctimas de amenazas y hostigamientos por parte de la Prefectura que venían al lugar donde ellos estaban ofreciendo para limpiar los vidrios y cuidar los coches y los amenazaban con detenerlos diciendo que no podían estar allí porque los vecinos decían que eran gente molesta. Este es el centro de la cuestión. Nosotros le dijimos a la jueza de garantías que ordenara a la Prefectura que cesara de hostigarlos de esta manera puesto que esta actitud no tiene ningún fundamento legal. Nadie puede, por el solo hecho de que las personas parezcan molestas, amenazarlas con detenerlos e impedir que estén en la vía pública. Claro, porque están en este caso violando el principio de la ilegalidad. Pero, ¿qué es lo que pasa con este...? Porque el habeas corpus generalmente se presenta cuando una persona está detenida. Acá hay un habeas corpus preventivo. ¿Cómo es la cuestión? Exactamente así. En nuestra ley, el habeas corpus, nosotros tenemos la idea correcta que vos sostenés de que es una medida que se interpone cuando alguien está detenido. Pero cuando alguien resulta amenazado en su libertad personal por un acto arbitrario o ilegítimo, entonces en este caso, en esos casos, se interpone, o la medida para evitar esta afectación es el habeas corpus preventivo, justamente. Se interpone ante la amenaza concreta. Eso fue lo que hicimos. Decirle a la jueza, mire, esta gente se la está molestando y se le está diciendo que si no se va de la plaza, lugar donde están simplemente parados, ofreciendo sus servicios a la gente que así pasa, si no se van, la prefectura los va a detener. Y le mostramos esto a la jueza y la jueza sostuvo que esta actitud de la prefectura, como te digo, es ilegítima y por tanto les ordenó que se abstuvieran de interferir con esta gente. Graciela, ¿cómo llega usted a conocer este caso? ¿Quién se le ha acercado para intervenir y pedir este habeas corpus? Bien, nosotros recibimos en la defensoría un grupo de esta gente que vino a contarnos este problema que tenía. Un grupo de gente que advirtió que estaban siendo, digamos, perseguidos o corridos del lugar simplemente por pertenecer a un grupo que pudiera ser que hubiera gente molesta o no entre el colectivo, digamos, de los limpiavidrios. Pero lo cierto es que esta gente no estaba haciendo absolutamente nada más que tratar de ganar diariamente con alguna dignidad, algún dinero para sostener a su familia. Ellos nos dicen que son agredidos y corridos, porque básicamente lo que la prefectura les decía, váyanse de acá porque son molestos, son desagradables, la gente tiene miedo de su presencia. Entonces, nos comentan esto y nosotros les explicamos que esto realmente era una actitud ilegítima y arbitraria de la prefectura y que íbamos a intentar que la justicia así lo advirtiera, porque tienen, como todas las personas, como todos nosotros, el derecho constitucional a que no se les prohíba hacer una cosa que no esté legalmente prohibida. Entonces, ellos estaban simplemente en una esquina con un trapito ofreciendo la limpieza de los vidrios y eso, mal que les parezca a muchos algo molesto, no constituye ningún delito por ahora. Bien. ¿Y cómo continúa esta situación teniendo en cuenta de que este habeas corpus ya fue preventivo, ya ha sido otorgado por la jueza de garantías? ¿Cómo pueden hacer ellos para no volver a pasar por esta situación en otros lugares? Bueno, simplemente lo que ocurrió es que la jueza le ordenó a la Cefatura de la Prefectura Naval Argentina que se abstuviera de generar este tipo de conductas. Ellos, por supuesto, están habilitados para volver a hacer lo que estaban haciendo pacíficamente hasta ahora y, bueno, esperemos y es de esperar en este sentido que esta fuerza cumpla con la orden de la justicia, si no ya estaríamos todos en problemas. Yo quiero creer que cuando la justicia se expide, del mismo modo que nosotros cumplimos con las órdenes de los jueces, las fuerzas de seguridad también lo van a hacer. Así que suponemos que esta gente va a poder seguir haciendo lo que estaban haciendo pacíficamente. Y lo mismo va a ocurrir, supongo yo, porque esto va a tener un efecto docente en algún sentido, ¿no? Si hubiese en otros lugares, y también creo yo que puede extenderse a otros sitios, a otras ciudades, ¿no? Esta noticia de que la justicia ha declarado que la actividad de limpiavidrios por sí sola no merece castigo, y a lo mejor esto ejerce un efecto multiplicador, este fallo, y toda la fuerza de seguridad de todos los lados de la provincia entiende que, bueno, para prevenir y generar seguridad van a tener que trabajar de otra manera, a la espera de castigar a los que hacen algo malo o evitar que eso malo ocurra. Pero no trabajando con categorías sospechosas que tanto daño nos han hecho, ¿no? Esta cosa de andar corriendo a la gente por ser pobre, por tener determinado aspecto... Pero, más allá de que esto, por supuesto, no hay ningún tipo de delito en hacer esta labor, ¿pero no ha habido quejas de la gente o de los usuarios del lugar que se hayan molestado por alguna actitud? Porque en algunos lugares también puede pasar que los limpiavidrios suelen tener una actitud un tanto prepotente cuando uno le dice que no. Por supuesto, por supuesto. Si esto generara... A ver, hay códigos de faltas y contravencionales que castigan este tipo de actitudes. Pero lo que es importante remarcar que en un sistema jurídico como el nuestro, donde somos respetuosos de la libertad, la única cosa que puede reprocharse, prevenirse, castigarse, son las acciones concretas. Es decir, para evitar que algunos limpiavidrios o que los limpiavidrios de tal o cual lugar generen molestias, lo que hay que hacer es prevenir el acto en concreto. No se puede barrer con una categoría general. ¿Se entiende lo que digo? ¿Cómo se puede resolver este problema? Usted me pregunta, bueno, pero la gente se queja de que en algunos casos los limpiavidrios los molestan. Bueno, lo que tiene que hacer la Fuerza de Seguridad es poner controles para evitar que esas cosas ocurran, para prevenir que esas cosas ocurran. Pero no podemos hacerla sencilla y eliminar los limpiavidrios para no tener que controlarlo. ¿Me entiende la diferencia? Muy bien. Bueno, Graciela... Este es el punto. Muy bien. Le agradecemos mucho esta comunicación con QM Noticias. Ha quedado en claro entonces. Y también es importante poder comentarle a la gente que muchas veces cuando uno recibe una amenaza o tiene algún problema con la autoridad, que existen este tipo de recursos para que, digamos, pueda estar funcionando con normalidad, ¿no? Por supuesto. Bien. Bueno, Graciela, muy amable. Hasta luego. Por nada. Hasta luego.